400 mil dólares para un televisor que aparece desde el suelo. ¿Castarías esa plata? Estamos en una época interesante para ver una reinvención de la TV como aparato, donde nos encontramos con pantallas flexibles, enrollables o incluso formadas por paneles. Por ejemplo, LG puso la venta en Corea del Sur al primer televisor enrollable del mundo y pese a que cueste 60 mil dólares, es cool verlo. Pero lo enrollable no es lo único porque también se han creado otras tecnologías como el microLED, considerada la tecnología del futuro para la TV. Y si bien el microLED no es enrollable por ahora, sí permite esconder y formar una gran pantalla usando paneles más pequeños. Un ejemplo es el M1 de la empresa austriaca ZZ, un televisor de 165 pulgadas que se esconde bajo el suelo y se arma a medida que se despliega. Con una tecnología que detecta si los paneles están descuadrados y los acomoda automáticamente para garantizar que no notarás la unión de los paneles, ya que incluso ajusta el brillo de los pixeles en los bordes para ocultar las sombras que se generan con estas uniones. ¿Quieres saber el precio? Afírmate. 400 mil dólares, sin contar el gasto que tengas que hacer por el hoyo en el piso. Oh My Geek tiene un nuevo programa de radio y se llama Next. Lo puedes escuchar todos los miércoles a las 10 de la mañana hora de Chile a través de txplus.com y también replicado en nuestra web ohmygeek.net. Tampoco no te vayas sin dejar de suscribirte a nuestro canal de YouTube y nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao. 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 Chao.